La declaración anual, ¿qué es lo que se declara y por qué es tan importante llevarla a cabo? Bueno, mira, la declaración anual es un reporte, un reporte de todos los ingresos y todos los gastos que tuvo el contribuyente en el ejercicio fiscal anterior, ¿no? Entonces, pues mira, con esta campaña que finaliza el próximo martes, estamos en tiempo, ¿no? Realmente ahorita hay invitaciones para decirles a todos que estamos trabajando en un horario extendido. Estamos trabajando hasta las 5 de la tarde y vamos a trabajar el día sábado también, ¿no? Que aprovechen que vamos a estar abiertos el sábado. Normalmente, pues trabajamos de lunes a viernes. Ah, ok, perfecto. ¿Quiénes tienen que hacer esta declaración anual? Todas las personas que estén tributando en un régimen de persona física, ya sea de sueldos y salarios o asimilados a salarios, que tengan un ingreso mayor a 400 mil pesos o que hayan tenido dos patrones en el año, ¿no? Todas aquellas personas que estén tributando en servicios profesionales, que tengan actividades empresariales, que tengan algún cobro de rentas por algún bien o inmuebles, que tengan intereses o dividendos en la generación o adquisición de bienes, o los que estén tributando en este nuevo régimen simplificado de confianza. Perfecto. ¿Y cómo podemos hacer esta declaración anual? ¿La podemos hacer por internet? Tenemos que ir a las oficinas del SAT. ¿Cómo le podemos hacer? Sí, así es. Mira, para poder presentar la declaración anual es muy sencillo. Es en el portal sat.gov.mx. Y nada más necesitamos la contraseña o la firma electrónica. Este, quienes necesitan contraseña y quienes necesitan firma electrónica. Mira, contraseña la necesitan todas aquellas personas que tengan un saldo a favor menor a 10 mil pesos o todas aquellas personas que tengan un saldo a favor entre 10 mil y 150 mil pesos, pero que la cuenta bancaria donde se le va a depositar este saldo a favor sea la que ya está registrada. Que sea la que sea la cuenta bancaria, la cuenta clave utilizada en años anteriores. Si queremos cambiar esta cuenta clave, pues sí necesitamos la firma electrónica o bien si el saldo a favor es arriba de 150 mil pesos. Algo muy importante para decirle a todas las ciudadanías, es muy importante que revisen esta cuenta clave que está ya precargada. Están seguros que es la que todavía tienen, que sí está vigente, que no cambiaron el plástico, que no cambiaron de cuenta, que no la cancelaron o bien que sí la reconozcan que es de ellos. Ok. ¿Qué pasa si alguien por alguna razón o por distintos motivos no realiza la declaración en tiempo y forma, si se les pasa las fechas? ¿Van a tener un tipo de penalización o qué ocurre ahí? Pues mira, realmente esta parte de la declaración anual en el periodo, en esta campaña, hay que recordar que abril es para personas físicas y marzo es para personas morales, pero esta parte del periodo de personas físicas es para poderlo hacer de una manera más fácil, más rápido, con una devolución automática y a todo precargado. Sí la van a poder hacer después de la fecha, pero ya no con estas facilidades, ¿no? Otra cosa, las personas que tengan el saldo a favor, la devolución es casi automática, ¿no? En menos de 10 días, en una semana están recibiendo el saldo a favor. Y todas las personas que tengan saldo para pagar, impuestos a pagar, pues se les da la facilidad de poderlos pagar en un plazo de 6 meses, ¿no? Oye, Ana, tengo aquí una pregunta. Lo que pasa es que la gente cree o piensa que es un mito esto del saldo a favor del saldo. A mí hace muchos años me devolvieron como 2,000 pesos y me sentí muy feliz. ¿Qué tanto devuelven o qué nos podías decir? Porque la gente sí piensa eso, ¿eh? Pues mira, sí hay saldo a favor, ¿no? Pero ya depende de las deducciones personales que cada persona pues haya tenido, ¿no? En este caso, las deducciones que pueden hacer todas aquellas personas que están en sueldos y salarios, pues son los honorarios médicos, dentales, gastos hospitalarios, todas aquellas consultas al nutriólogo y al psicólogo. Si compraste lentes, también los podemos deducir. Si se hizo algún tipo de donativo, si se tuvo algún gasto médico por alguna incapacidad o alguna discapacidad, si se tuvieron aportaciones complementarias, si se tiene pues un seguro de gastos médicos mayores, la prima de este, pues también se puede deducir. Todas aquellas personas que están pagando colegiaturas y que pagan el transporte escolar, todas aquellas personas que lamentablemente pues tuvieron una pérdida y tuvieron estos gastos funerales, también se pueden deducir, ¿no? Y sobre todo todas aquellas personas que están pagando una casa, ¿no? Que tienen un crédito hipotecario y los intereses de este crédito pues también los vamos a deducir, ¿no? Entonces, pues sí, son muchas cosas las que se pueden deducir, muchos gastos, ¿no? Como personas físicas que podemos deducir para pedir este ISR a favor. Ok. ¿Y cómo les fue con la declaración anual de las personas morales? Porque nos dijiste que en marzo se llevó a cabo, ¿verdad? Sí, se llevó a cabo en marzo, la verdad. Esta parte realmente nosotros como servicio al contribuyente, la parte de la recaudación, la concentrada de recaudación, nosotros como servicio al contribuyente estamos poniendo las facilidades, ¿no? Para poder brindarles la firma electrónica, las inscripciones, toda esta parte y el apoyo y el acompañamiento en la declaración, ¿no? Y es lo que estamos haciendo ahorita como con las personas físicas, todas aquellas personas que quieran venir aquí a las oficinas a presentar su declaración anual. Vamos a estar abiertos, estamos para apoyarlos, para guiarlos en este proceso, ¿no? También para ayudarles a generar su contraseña para todas aquellas personas que no tienen la contraseña del portal. Las personas que necesitan firma electrónica sí, fortosamente necesitan poner una cita de firma electrónica, ¿ok? Pero, pues hay algo muy importante que hay que decirles a todos que las citas estamos casi al día, ¿no? Es algo que es digno de compartir que, pues, afortunadamente ya nos repusimos de la pandemia, ¿no? O sea, la verdad, en la pandemia se hizo un rezago, pues, muy importante, ¿no? Porque fue un evento típico, ¿no? Y que se convirtió en que se hiciese, ¿no? Que se hiciera este rezago, pero ya lo abatimos, estamos casi al día. Perfecto. ¿Cómo podemos revisarlo? Podemos entrar al portal del SAT, podemos entrar al Twitter, a las redes sociales, al Facebook y ahí cada lunes sale un semáforo. Y en este semáforo se informa a todo el país cómo está, pues, la cita en cada una de las desconcentradas, ¿no? Entonces, pues, aquí en Sonora 1 la semana pasada estuvimos en verde. ¿Qué quiere decir en verde? Que podías encontrar citas a un máximo de siete días, pero puedes encontrarla en el mismo día. O sea, había personas que llegaban en la mañana y para las... llegaban a las nueve de la mañana y encontraban cita para las once de la mañana, ¿no? En este momento, en alguno de los servicios, porque cada servicio tiene, pues, una lista, ¿no? Algunos de los servicios sí se van hasta los siete días, diez días, pero otros como... sí los encuentras para el mismo día. Muy bien, excelente. Pues, ahí está entonces la invitación. ¿Algo más que quisieras agregar, Ana María? No, pues, que estamos para servirles, para orientarles, ¿no? Y que, pues, todo el año estamos, pues, atendiendo. Bueno, este, la constancia de situación fiscal es sin cita. Pueden llegar y se las vamos a entregar. Nada más se van a poner en la fila y es casi inmediato, diez minutos máximo el tiempo de espera. Para poderlos guiar y para poderles enseñar a hacer la declaración o poder entenderle al portal, también se pueden poner en la fila de sala de internet. Ese servicio también se presta sin cita. Para poder generar contraseñas, también es un servicio que se hace sin cita, ¿no? Entonces, pues, también hay que recordar que hay estos servicios que también pueden llegar para tener este apoyo. Muy bien, pues, ahí está entonces la invitación y le agradecemos a Ana María Erikson. Ella es administradora desconcentradora de servicios al contribuyente de Sonora 1, que nos hizo esta invitación y recordatorio. Son los últimos días para la realización de la declaración anual. Muchas gracias, Ana María. No, muchísimas gracias a ti.